¡Gracias! 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 Recibimos a la gente de Canto Minas. ¡Gracias! Agrupación presentada por la Intendencia Departamental de Navalleja. Con sus banderas, cuerpo de baile, bebés y la cuerda de campores. ¡Gracias! 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 ¡Que se cochen los aplausos para la gente de Carlos Vigas! ¡Gracias! Y un grupo de marcanitos que se les subo también esta noche de carnaval ¡Bienvenidos! ¡Gracias! Última noche de este carnaval la comisión ha decidido que hoy sea la última noche para la caballería Gauche así que bueno, también el agradecimiento por sumarse al Tartabal lo que quisiera estar en esta noche la gente de Circo Roja despidiendo a Circa de esta localidad han integrado también el desfile, han integrado el corso con sus personajes animados bueno, muy bien, recibimos nuevamente en esta oportunidad todas las comparsas juntas fuerte el aplauso, que se escuchen el carnaval es alegría, es fiesta, también es integración y bueno, lo podemos ver esta noche las lonjas del cerro renovación y la gente de Canto Pinas todas las lonjas suenan juntas ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Ahora todos van a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, a ver, no quiero escuchar, así, así, iluminará, sí, iluminará, es bien fácil, iluminará, iluminará, ah, iluminará, iluminará, las muertas, iluminará, ayúdame, go! ¡Gol! ¡A nuestro estilo! ¡Chicuña! ¡Gol! Me fui para el aire, con amigos me encontré, fuimos a tomar un trago, y mareamos un mes, al cabo otro par de horas, por ranón yo me quedé, y ahora dime que le digo, que le digo a mi mujer ¡Esta! Y yo le dije que pasa, yo soy muy presente, buena de las palabras, pero muy insistente, Y yo le dije que pasa, mira, yo soy muy presente, buena de las palabras, pero muy insistente, ¡Esta es una obra, que le digo a mi mujer! ¡Gol! Y yo soy muy buena, ¡sí! ¡No! Pero me voy a caer Porque es un pago, no te indica mi sigo ¡Es como garza! ¡Es como garza! ¡Es como garza!